Una inspección por parte de la Policía de Fronteras en Golfito deparó el decomiso de 270.000 unidades de pólvora que era transportada en el camarote de un camión que según las autoridades es el mayor decomiso de productos de este tipo desde que se inauguró ese puesto en 2014. En ese sitio los oficiales fronterizos estaban realizando la revisión de un furgón que transitaba en sentido sur a norte, por lo que al inspeccionar la zona del camarote del conductor localizaron varias cajas de cartón con pólvora. Tras la solicitud de la Dirección Funcional del Fiscal de Turno, la Policía de Fronteras procedió a decomisar dichas cajas, las cuales contenían 5.400 cajetillas dentro de las cuales estaban empacadas las 270.000 unidades de la pólvora conocida como espantasuegras. Este tipo de artículos pirotécnicos se encuentran dentro de una lista de pólvora explosiva cuya importación, transporte y comercialización lo prohíbe la Ley de Armas y Explosivos. Desde su inauguración en el año 2014, este es el mayor decomiso de pólvora efectuado en ese puesto policial, donde en noviembre del 2022 los policías fronterizos decomisaron 132.000 unidades de espantasuegras, que hasta este momento era la mayor incautación de pólvora explosiva en el kilómetro 35. El caso quedó en manos de la Fiscalía de Corredores y de ser encontrado culpable, el conductor del camión podría ser sancionado con penas de hasta siete años de prisión por introducir pólvora al país de manera irregular. La Policía de Fronteras también realizó coordinaciones con la Policía de Tránsito, la cual decomisó las placas del cabezal por una presunta infracción a las normativas en cuanto al transporte de materiales peligrosos.